Hola que tal, recibe mi serenata Pues canto aquí en tu ventana canciones de amor Así que lo quiero yo Como ese ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor seré tu protector Yo soy la tentación, soy el que son Saca tu cuerpo y tu mente Quien quiere besarte así de repente Morderte los labios, quitarte la ropa Y en unos minutos estar haciendo el amor No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana, tomando bujana Hasta que salga el sol Música 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 Música